Ok... Lanzámonos la... Verga, esta linea está chimba yo La piramide otra vez The one? Ah, pues es que es lo único... Decentico que veo Holy shit, estamos medio retirados Yo creo que sí llegamos Si no, caemos en la... En la... En la casa que están andando Ah, sí, llegamos Ahí va nadie No queda atrás, ni cerca, ni en contra Ok, así sí mola Aquí hay un STB por si quieren Mira de punto rojo What? Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¿Ya luteaste adentro? ¡No! ¡Ah, ox! ¡Genial, genial, genial! ¡Ah, lol! ¡No! 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 ¿Ya entraste? No, no ¿Ya habías entrado? No Un chileo del 12 y casco del 12 Aquí detrás Esa joder Un chileo del 12 Ni pija ¿De dónde quedó el carro? Ahí al uno Un chileo del 12 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ni idea donde quieras ir a la ciudad Quiero Pasamos el puerto de una vez ¿Pasamos el puerto de una vez? Digo que si, va a cerrar como por estos rumbos Una suerte intentando disparar ¿Estamos aquí o no? Como sea, igual Ya va a estar looteado ¿Eh? Creo Yo prefiero la punta roja Ah, yo creo que aquí ya lo... Mira, está todo luchado ya ¿Papá? ¿Dónde no se va? ¡Ah! Que lo falle, no puede ser Vamos para allá, ¿pa' donde dice que iba a cerrar? Traigo gasolina, para hallarla O... Vamos para el cobali A donde quieras, traigo gasolina igual ¡Vamos! 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 Ya va a estar rooteado, eh! ¡Vamos! 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 Un SDB ¡Vamos! Está abierto. Sí, está abierto. Qué difícil. Está abierto arriba. Un cuerpo ahí enfrente. ¿Cuál es el motor? Ay, cargó la escopeta y la me cu... Otro de gasolina AHHHHH, que puto No lo grafica por si ocupa ¿Qué es esto? No, no, en serio, tu puto madre Qué bueno, pero qué bueno Carro A ver hijo, a ver hijo, tu puto madre ¿Conseguiste el dinero para comprártelo? No Ay, chinga tu madre, entonces No, 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 no Paro aquí, se por aquí El puto tiene más de 200 pesos en tu cuenta y estoy en tu cara Ven ahí pa'l drop Es que yo estoy Fuertísimo, es en el... Es un mollo Tiene un asiento que le puse a por el brazo a la policía Me cargó la verga encima A ver Eran dos, ¿no? Sí, uno murió Bien, bien Ya no tienes carro, puto Yo sé que no se lo quiere comprar porque se lo voy a farmear Vale esto la verga, vamos por esos güeyes No, balas, así que pute ahí Con 32 balas nada más LOL Creo que uso mejor la de punto rojo que la de por dos, bueno mami Sí, que yo prefiero la de punto rojo que la de por dos Sí, que mejor la de punto rojo Eso sí, le veo una mierrecita a lo lejos, pero aún así le espero, güey Ay, chinga Ay, chinga, va bien armado Eh No, claro que agarraste, cuy Agarra la doble, muesto También tiene uno Ah, no ¿Agarraste las balas? Sí, aquí tiene 50 Pero balas de rifle no conseguí, cuy Yo te doy ¿Cuántas tienes de rifle? Ay, pues De rifle, te doy un 32 Toma esa Esta casa como que no está No sé si llevármosle a Sniper Llévate Me llevo el Sniper El Sniper me hizo para soltar te van Nah, no me lo voy a llevar Tengo balas de toda mierda menos de rifle No, pero que mentira, que hijo de tío ¿Tienes mochila por tres ya? No Y ahí dos ¿Y si las combinamos no será una por seis? ¿Pan? Puede ser No A ver Negro en dos diez Cayendo apenas Vamos al edificio de aquí arriba de eso De ahí podemos ver todo Todo el área de esta What the fuck No, en serio ¿Qué puedo? Qué bueno, que bueno No Qué bueno Qué bueno, qué bueno ¿Sabes lo que pudiera hacer? Pudiera hacer el rembolso del batalion Y así tuviera 200 pesitos ¿Sabes? ¿Qué esperas? Que la actualización que hay mañana Si me agarra bien Entonces no lo reembolso Está abierto aquí Vamos a limpiar ¿Eh? Nadie No, pero si estoy detrás de la pared Eh, hijo No, no Justo Me heo No, no el aire lo está tapando el árbol veo página de pie ay chucha me caí a mierda están disparando que mal lugar se fue a esconder ese men a donde lo matamos a la derecha a la izquierda a la izquierda a la derecha a la derecha ahí lo mataste lo mataron lo mataron detrás de no lo veo ¿Dónde lo veo? No lo veo ¿Dónde dejó el loot? Se murió detrás de la piedra pero lo mató uno de por atrás y las mierdas los FPs Holy shit Tranquilo, tranquilo WTF Tengo un FPS ahora si esta normal Nooo Aquí me noquearon Atrás, atrás Sube, sube, sube Levantame, levantame Lleguen los demás Hay 2x105D Hay uno de ese O Que fue el que lo quiero probar mientras lo están levantando Si Está rocheando LOL Estamos rodeados eh Mira allá en ese O están los dos Por el 105 venían uno Ok Y por allá por el N venían otros que estaban disparando Uno ya rochó y el otro se quedó en el árbol En la piedra En el árbol Dos headshots En la piedra El que estaba en loot Ahí ya hay Nooo Pero con los de atrás por vivo en el árbol, ¿viste ese es el del árbol? hit ¿dónde? no lo vi en ese o, es el árbol que en el medio mira, te pones aquí, hacia allá en 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 vamos a hacer ¿estás echando tiros de otro lado? entró uno ¿qué? 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 está abajo, abajo de aquí lo veo yo está bajo las escaleras, ¿eh? ¡tiro granate! ¡no! ¡no! ¡es el está hackeando! ¿de dónde coño está disparando? ¡hack! ¡la mierda! no suma eso lo hizo si muey es hacker a la verga fucking 100% esca fuck fuck replacement fuck